¿Estás esperado? O sea, ya estás diciendo que yo vengo a buscar casa. No, pues es que... No, no, es que no tienes... ¿Me voy a dormir, compárenlo? No, aquí vengo, vengo un chingazo. Porque por ahí dicen que el cuerpo dormido. Órale, colega, aquí vamos a darle vuelta, güey. Este carterón ya para Cosalalo, comadlo. Así, güey. Él a tolva, güey. Se soltó, ahí está, mira. Mira. Ahí la arrancaste, mira. Quédate a ponérsela. Bienvenido a Cosalalo, los chavalos se están vendiendo, güey. ¿No conocen al conejo, güey? ¿No conocen al conejo? ¿Qué rollo con ustedes? ¿Eh? ¿Sí lo conocen, el loco, Mayno? Te voy a prestar por una vaca. Ahí te vas, ahí me esparza. Gracias por mantener a Mayelito. Pues si ya tiene 500, costan mía. Ya nos toca, ya nos toca subirnos al carrito este para ver qué rollo. Aquí estamos, aquí estamos, para donde sea, vale, hijo de la chingada. ¿Sí? ¿Llegarás? ¿Eh? El viejo anda bien sexy. Viejo, le van a chiflar a las mujeres. ¿Le cae un cuadro, güey? ¿Qué dice, loco, Mayno? ¿Qué? ¿Cómo sale el carro al conejo? No, ahí está, el chingazo, le falta aire. Nomás, mira cómo anda. ¿No baila el conejo, qué? No sé, le falta picar aquí. No está muy nuevo este aparato. A ver, loco. No, pues está prendido, güey. No, bailaste el chingazo el aire. A ver, ahí está. ¿Qué hagas? A ver, ahí entró el compresor, plebada. Plebada, pues este video que les empiezo a grabar aquí con el conejo. Es que es un niño tonto este. Ahí está pica y le pica los botones. No, no, ahí está bien, güey. Pero le pica todos los botones y lo pone. ¿Y si ven hielando o no? Es que lo compraste así y no tiene aire. Le falta aire. Sí, la chingada. No, si era en las noches que me da frío a mí. Plebada, pues el video este que les digo se va a tratar de... Vamos a ir para Cozalá, a buscar casa para el Cozalá, su conejo. Mierda, ya vamos a tratarla porque se llena la gente y llena a ver, güey. ¿El conejo que pongo unos mil dólares, viejo, para la casa, güey? Ay, cómo no. Ah, valió, güey. Ya, ya lo quiero ir. Ya no quieres ir. Ya está flotando, güey. Sí. A ver, sí, ya lo siguen para ir en otro carro, güey. No, 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 no. Vamos a ir muriendo de calor a la güey. Le ha de faltar gas, güey. Sí, porque lo tiene helado, pero le falta poquito. Como les comento, vamos a ir para Cozalá, a buscar casa. A ver, ¿qué puedes decir de este hombre tú, Chimal? No, hombre, no vale verga, tampoco. Tu perra madre. Te vamos a tratar, pendejo. Te cambié a los pañales yo y fue tu chingada, madre. Era un plebio mocoso y fue tu chingada, madre. No estaba, no te han violado. Estúpido. Eres rata, pendejo. Te agarraron por rastecos de otro lado y fue la chingada. Oye, ¿qué pasó con el gobierno cuando agarró al conejo? Ey, lo cularon los marinos al perro. Te culieron los marinos, perro. No te hagas baboso. Hubo un tiempo que andaban divulgando que el gobierno andaba haciendo mal uso de la gente que agarraba y que los violaban y le dice que al conejo le pasó eso. ¿Lo ha violado los marinos? ¿Sí es cierto o no? Sí, la neta es que sí. Mira, ¿para qué se va a hacer? Conejo, ¿sí es cierto, loco? No te hagas más, tú, baboso. Así te agarraron los negros allá en el otro lado. No, no, a mí no me agarraron. Así traje el culo abierto. A mí sí me agarraron. Yo estoy diciendo la neta y estoy... A gusto, cagas ahorita para tu huevo. No me atajan, perro. Nomás te sientes y se los tiras solo. No puedo ni esforzarte. ¿Cómo es? Te salieron los trampos al sol. Aparte, oye, ya están diciendo los players que está bien una chingada. Que le lamban el sin esquina a uno. Un gato, bebé. El sin esquina estás perdido. Empezó muy grosero este video. Yo no tengo ese collar blanco. Y compa, está poniendo los collares. Está cabrón, viejo, entonces, ¿no? Culo lambido y culo perdido. Dejen de eso. Está cabrón. Le va, pues. Nos vamos a dirigir así para Cozala. El carro del conejo le anda fallando el aire. Entonces, vamos a ir en el carrito aquel de mi compa. En aquella patrulla. Para Cozala, porque falta aproximadamente... ¿A cuánto estamos? A dos horas y media para allá, para allá. ¿Como a 15 estamos? No, menos. 13, 14. Falta un mes exactamente, porque empieza el 20, un mes, cinco días. Entonces, hay que irla apartar porque se acaban. Y entonces, ya después nos vamos a ir a donde quedarnos. Juga, entonces. ¿Quiere que el conejo de este carrito le hubiera comprado a mi compa, wey? Hombre, que de 200. Ya he robado el hijo de la chingada. ¿Qué acaba? ¿Qué pasa? No, no nos venden, ¿qué anda en el mi compa? Le va a dar ahora que ha andado en la Cherokee de que llegué. El vento lo traigo en las vueltas de los mariscos. Hijo de la chingada, la Cherokee que come mil pesos diarios, el hija de su puta madre. A mí no le saca la pata, wey. ¿Eh? A mí no le saca la pata. ¿No le sacamos la pata, macho malo? No, no. ¿Este sí es el aire viejo? Sí, hasta que siente el aire ya no. ¿Eh? ¿Qué le pasaría el del conejo? Le voy a ir en el camión ahorita y no te voy a hacer el carro miliano. Agarra la onda. No, la ve, quítale el carro, la ve, que ya. Cualquier carro que agarro, debes cagándome el palo, wey. No, es que si me eche el aire ahí, loco. No, 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 no. ¿O sea que no te gusta verme bien o qué? Pues lo primero que le dijo el vate, échale aire al gas nomás. Échale gas al aire. Conejo, la tienes que echar porque si se acaba de chingar el compresor, te va a ir más caro. Oye, pues lo que quiere es lo que está esperando, yo digo, chingar, le voy a chingar, le voy a chingar. ¿Cuándo? Como que en el solazo es la poquito. Sí, porque le falta nada, le falta nada. Y después en la noche pues ya se baja el sol, pues. Y después le mando sudando, ya está. De más el calor aquí en Culiacán, pero. No va a tener negocio ni salen, wey. Queremos agarrar camino ya chingar, wey. De allá para acá vamos a echar gotas porque trae para llegar el limpio de la chingar. Pues la chingar esta aquí en México andaba robando carros y en otro lado también se iba a hacer el tiro. El limpio de esa chingar, wey. En Estados Unidos no le puede, wey. Se aventó como tres años en el bote y va saliendo el foto este, wey, wey. Roba carros y cuesta un chingar. Cállate los chicos. Los cabachos no perdonan allá, wey. Me pelaron la verga tú y los cabachos también en la chica que ando y era. Ay, con razón, hijo de la chingar. Deposíteme en 50 dólares y hasta cada semana el hijo de la chingar. ¿A poco le depositaste con el hijo? No, no, el tinto. Ni una pinche suave. El tinto me lo platicaba. ¿Para dónde va ahora viejo, hombre? Ya perdido el conejo, ¿qué? ¿Para dónde va? Vamos para el cosalazo. Ah, para el cosalazo. ¿Ah, para el cosalazo? Sí. ¿Qué tal, plebada? Pues este video que ya están viendo se va a tratar. Aquí vamos en carretera, en el carro del conejo. Vamos a buscar una casa para el cosalazo de renta. Ahora para ir al cosalazo porque ya falta un mes. Entonces no tenemos todavía algo rentado donde vamos a llegar. Y entonces, para llegar viejo y dormir en el monte no se hace la machaca. No, otra cabrón. ¿La cabrón va? Quítate que esté, es una cosa preparada. No, hasta ahí. Pero yo tengo una duda, no una duda. Tengo un recuerdo, conejo, de alguien que dijo que al año que viniera ya no quería el cosalazo. Ah, sí, hijo. Me tomo dos pastillas y vuelvo a caerse. Muchos polvadrones y muchos brincadrinques. ¿Y ahorita qué dice? ¿Estás desesperado? ¿De ahí estás indicando que yo vengo a buscar casa? No, pues es que... No, 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 es que no tienes palabras más que verga. Hablas con el culo, lo que pasa con todo. ¿Y, hijo? No, pues si te... No, está lo que decías, güey. La culiaga que nos pegamos como a cinco horas que... Es que el año pasado, viejo, agarramos la ruta por detrás del río, lo que va a San José, de las Bocas, ahí en Cosalá. Y pues va el aparato piedra, esto es el desmadre. Y llegamos y nos paramos. Y dice el viejo, llegando a Culiacán, dijo, me voy a tomar dos pastillas de huelbuverga para atrás. Quírenlo, el huelbuverga para atrás. Aquí viene bien bañada, mira. Por eso nunca hay que decir nunca, viejo, está cabrón. Como les comento, plebada, aquí vamos para Cosalá, estamos en carretera, en el poderosísimo del conejo. En el famoso Nissan, en el centro del terror. Aquí hay un parque acuático, plebada, que siempre les he querido grabar, no más que nunca se ha dado la oportunidad. Ya se va a acabar el tiempo de calor. Un día esto nos venía a grabar, vean cómo está lleno de gente. Está llenito, viejo, vean. ¿Qué bule? Acá está en la alberca, vean. ¿El Pesce Club? ¿El Pesce Club? Superfly, dice. En todos los toboganes. Un día estamos a venir, viejo, a grabar, para que tire usted. ¿Cómo lo ve? No, ya en lo normal, ahí en la alberca me voy yo nomás. Pero de arriba me da miedo. ¿Te da miedo? Oye, no estoy acostumbrado. Me voy a tener un ligón de reflejo que tiene en la alberca, no más tiene un tobogán. Pruebada, pa' aquí les seguiré grabando lo que vamos a hacer el día de hoy, buscar casa y todo el rollo. ¿Te vas a dormir, compárenlo? No, aquí vengo viendo el chingazo. Porque por ahí dicen que el cuerpo dormido. El cuerpo perdido. No, pero vengo del chingazo. ¿El chingazo? Aquí venimos en chingazo, plebada. Llegamos a echar gotas. Oye, es loco, dice el que le echaron gotas. Que fuéramos para el baño los plebes. Estos locos ya se miran bien, estaban en el pururrín. Dice, estaban bien jodidos. ¿Quién dijo en la gasolina? El que echa gasolina, viejo. Sí, sí. Le mandamos un saludo a su hija de ahí. Está verde la sierra, plebada. Ahorita vamos a ver para cosalar qué tal está. Tendríamos que habernos venido más temprano, pero me levanté muy tarde el día de hoy. Andamos en el pururrín, viejo. Le trae una chispilla ahí, pon pase, me decía. ¿Qué te decía? Pase, le trae una chispilla ahí, rájale el foco, me decía. ¿Te decían loco, bailo? ¿Y eso? Con mi cría, la droga, pobreco, tío. El puro foco traigo para mí. Sí, güey, la chinga. El puro foco, así. Yo agarraba la bolsa, la compraba y la echaba enterito el foco, pues. Y el loco, el loco, el la nariciaba. Y decía, rájale, 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 rájale. Y le metió un cuchillo yo para robarle. ¿Y le daba, loco? Le daba un pase, loco, pues, la chinga. ¿Usted nunca foqueaba, viejo, entonces? No, no. A ver, más pesado, sí. No, pues, sí, con el puro poreado, se arrancaba el pelo con, 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 así, se peñaba. Con el elote, con un rastillo, se rasuraba, según él, aquí era. Tenía un pelero aquí arriba y en todo rastreado aquí. No, hombre, imagínate con el foco fuera que otro no va a más. Sí, con la chingada, güey. ¿Cómo lo estoy haciendo, Luz? Miren cómo le ven todas las madres. Todas las madres aquí. Llevala, aquí venimos llegando a un rancho que dicen que es de un pariente y un camarada mío. ¿Aquí que viene, Ires? De mi papá, de mi papá, mayo. Venimos llegando al salado, Llevala. Y el loco, Milo Andalubrio, el viejo. ¿Ahí, viejo? Puro terreno de Llevala, mayo. Puro terreno de Llevala. Puro terreno de Llevala. Mi papá mayor, yo soy el hijo menor. Ah, el hijo menor, dice. Sí. ¿Aquí dónde fue lo del, lo del, del corriente de la Merta Quintero? Mira. ¿Era? ¿Qué pasó, viejo? Ahí está jugado, mi papá, tío. Ya, ya, ya. ¿Para qué aceptas nomás? Mira, nunca está jugado, mi papá. Víjole, viejo, aquí viene el conejo. ¿Qué pasó? Se ponchastaba, hija. Acá es barato y un cochina. A ver, conejo, fíjate cuál es. ¿No está ponchado? ¿No está ponchado contigo? ¿No está ponchado contigo? Se me hace que te paniqueaste nomás, güey. Se me hace que te paniqueado con el conejo. ¡Mierda! A ver, hazlo un poquito más para la carretera. Yo también sentí, pero estaba la carretera mala ya, güey. Eso era. Allí, Josué, ¿súbase? Hazlo un poquito más para la carretera, güey. ¿Dónde le checaron las tolvas? A ver. Ah, está bien. A ver, espérate. ¿Qué? Es la tolva, güey. Se soltó ahí esta, mira. ¿Qué? Mira. Ahí la arrancaste, mira. Necesitas ponérsela. Hijo de la chingada, dije, o falta lo habíamos ponchado. Oh, está bien. La tolva esa necesitas ponérsela. ¿Ves qué, güey? Te viene agarrando todas las piedritas de esta, mira. ¿Cuál? Con preterita ahí como que se... Mira, la tolva, pleba... O sea, necesitamos remangar la vaca de esta suelda. Agua, agua, hasta remangando la m***a. O falta, dije, no habíamos ponchado. Y calculo que no trae extra. Sí, trae. O gato, o algo. Vámonos. Mira, aquí es el fondo para abajo, mira. ¿Te palicaste porque empezó el ruido, güey? La tolva. Le vas a dar que ya estamos por llegar unos minutos al entronque para agarrar a la izquierda para acosarla. Aquí venimos por la libre, se le llama. Es la m***a. Es la carretera. Aquí se llama microondas culá, güey. ¿Qué es ahí? Órale, colega. Aquí vamos a darle vueltas, güey. A ver, está el carterón ya para acosarla, loco. ¡Mailo! Sí, mire. Se supiere que tengo unos milloncitos para acá también, m***a. Jajaja, m***a. ¡Más atlán y gracias, m***a! Aquí vamos a dar vueltas ya para acosarla, pleba, ahora sí, vean nomás. Ahí está el estrenero. Sí, vamos a dar vueltas, m***a. Apuro agarrar curvas para adentro, me tienes que ponerte bien trucho, el l***o. M***a bajadas y ver hoyos y todo. Por aquí, m***a, m***a. Vámonos. Le voy a dar toda mandada entre aquellos cerros que se ven allá, m***a. Muy refrescos, m***a. Bonita sierra, m***a. ¿Qué compró, viejo? Unas doraditas. ¿Unas doraditas compró? El conejo un día que veníamos de la frontera, compró una tortilla hariendo unos burritos de cosas. Torte burritos le pudrió el diente a su madre. ¡Ale, viejo! Ya, bueno, ¿llegamos, loco? Ya casi, ya casi. ¿Que sea 54 kilómetros, ya llegamos como sea? No, hay decir, ahorita que vayan por aquí, por la orilla, hay que llegar a kilómetro plano. En ese kilómetro vamos. M***a, ahorita le vamos a decir privada en qué kilómetro vamos. No sale, m***a. ¿A qué la tía tiene que salir? Cada kilómetro le proponen, pues. ¿Ahora te las digo? Fuiste de la escuela tú, ya hasta sexto, yo también hasta sexto. Y puro valer, m***a, en las calles, así como andaba tú, plebe también. ¿Qué? Yo fui pura m***a. ¿Qué sé? Oigan. Yo no fui ratero como tú. ¿A poco nunca ha robado a usted, viejo? No sé lo que robar, no. ¿Está mejor, no? Sí, cómo no. ¿Ahí fue lo que te arrejó el viejo, colego? Es lo único que me arrejó el viejo, güey. ¿Por dónde pisó él, pise yo? Sí, pura m***a. Ya vi que el morro ayer le decía al conejo que el conejo, que el conejo, que el conejo se robaba los rayadores dando de los carros, dices. No, estaba con ese hielo. ¿Qué cabrón, va? Las cestras, las cestras estaban, me daban raíces y fue un colín volando por la parcela. Ahí fue el Pokémon y le daban patas, otra vez cualidad. ¿Era? O sea, la iguena, le daban a... Y ahora sí, era vado hondo. Ya nos faltan unos minutitos para llegar, gracias a Dios. Hay más curvas aquí, pues, chingada madre para acá. Estamos mareados. ¿No vaya a vomitar, viejo, no? No, no, no. Al primer cosalazo que yo vine, conejo, rentar en esta casa unos camaradas y aquí nos quedamos, güey. Y la señora ahí nos hacía comida, ahí enseguida, en la otra casa, en un portalito que está ahí, no sé, y se mire de aquí. Y ahí desayunábamos siempre, güey. Aquí era. Aquí se mire a un lado, plebadino. Ahí está la hornilla y todo el rollo. Tiene unos cuartitos ahí nomás. Ahí desayunábamos y aquí abajo del árbol le tenemos parado todos los X3. Me acuerdo que yo miraba el mío cuando lo traía el compa Jorge. ¡Qué perro está! Yo venía de Raite. No tenía ni para comprar una bicicleta, hija de su puta madre. ¿Qué dicen, loco? ¿Cómo anda? ¿Qué? Llegamos a Cosa La Plebada y tapa el letrero, pero ahí se alcanza a ver y de notas se lo voy a grabar. Aquí la señora esta dice que a lo mejor nos consigue otra casa por ahí. ¡Ya vio! Pero ocupamos algo así, pues, para tener todos los carritos, todo el rollo. Y el día que vamos a traer el grupo, a ver, acá nos va a pasar un número. ¿Qué? ¿Qué? Ir a... ¿Andas cagado o qué, verga? Compa, usted dice que anda cochino y no se quería subir. ¿A qué anda cagado? ¿Vieron los hormigas que trae? La casa esta la señora ya la tenía rentada, a la plebada. Y mi compa aquí dice que él tiene una, la vamos a ir a ver. ¿Véanlo comelo? Sí, mon, así. Sí, a causa de la pinche naranja te van a comer las hormigas, loco. ¿Te picaron? Sí. ¿Dónde lo tienes viejo? ¿Para acá o para arriba? Está para arriba frente. Dale para allá, conejo. Es un encambrico en la chingada. Nosotros lo que ocupamos viejo es una casa así con terreno grande para meter todos los aparatos. Ah, pues ahí enfrente tengo un terreno machín. Cuando hemos agarrado acá, tenemos que andarlo dejando en la calle y se roban que las luces, que esto y lo otro. ¿O lo choca más viejo? Sí. No, ahí no es pedo. ¿Qué duele? Lo buscas de la otra ahí. Ahí está aire. ¿Aire también? ¿También? ¿Cómo es el rollo? Este cuantosito viejo lo quitamos con este cuantosito. ¿Es para qué duerme, conejo? El loco Milo. Aquí venimos saliendo, plema de las casas. Dice bienvenido a Cosa Lerga, los chavalones están vendiendo. ¿No conocen al conejo, güey? ¿No conocen al conejo? El loco. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo con ustedes? ¿Quién es el conejo? ¿Eh? ¿Sí lo conocen, el loco Milo? Sí. ¿Era el viejo pirata? ¿El conejo qué? ¿El conejo qué? A ver. Es el conejo Toys. Ay, ya, güey. El alias de La Chispa 2. Ay, ya, güey. Ay, ya, güey. Ahí está, viste con otro amor, güey. ¿Eh? ¿No es para la coca? ¿Cómo? Para la coca. ¿Quieres feria para las cocas? A ver, loco. Estamos trabajando aquí. ¿Qué venden, güey? Empanadas. ¿Espanaditas y tal rollo? Sí, sí. ¿Cómo es todo, güey? Ese es el chingazo, porque está cabrón. A ver, porque trae unas monedillas, loco. ¿Y esta que es? ¿A qué le corto darse dos horas? Ahí le va, loco. Él vende su empanada. ¿Ah, qué? Sí. ¿Y tú no la vende? Un saludo. A ver, Pacquiao. Ande, a ver. Ahí estamos en 100. ¡Páquiao! Nos miramos mucho a los... Un saludo a La Chispa, conejo. ¿Conocen a La Chispa, conejo? Mira los videos, güey. ¿Ande? Debe, en la cama el conejo le están hablando con Debra. ¿Cuánto debo en la copa lo que es? En esta ocasión, como le mencioné anteriormente, José, me comunico para conocer su opinión sobre el folleto que se le brindó cuando solicitó su crédito de cargamento de copes. ¿Considera que me pueda apoyar a responder unas sencillas preguntas? Sí, señor. Sí, pero yo no le debo nada a ustedes. Pero no te hablas para eso, güey. Escucha, güey. Sí, no me escucha. Sí, mija, sí te estoy escuchando. Cuando andabas loco con el joven, en este hotel nos quedamos, ¿te acuerdas? Sí, cuando dije en la alberca de que hule, hule, ¿quién? Sí, por aquí salíamos chicoteados y aquí estacionábamos todos, güey. Los Raiders aquí. Era un robadero de plástico, hijos de su puta madre. Y él era. Nos robaban los farietos, todo. Pokémon es hijos de la chingada también. ¿Y por qué? Ya vimos dos casas, güey. Estaba, están bien, nomás que un detallito solamente, un detallito. Están como unos 10 minutos de cosalaje, entonces ya cuando, da flojera, pues. Aparte, cuando salgamos para Curiacama vamos a tener que atravesar todo esto. Y es cansado, la neta, güey. Vale, madre. Vamos a ver si nos rentan aquí o ya a ver si nos tienen rentado donde nos quedamos la vez pasada. Estaba a toda madre ahí. ¿Es buena luz, conejo, o qué? ¿Qué? ¿Es buena luz, qué? ¿Por qué? ¿Aquí está perro, no, conejo? Sí, está especial, aquí está perro. Oiga, loco, Milo. ¿Cómo, mandado a hacer? Venga, para acá. Mire. Los chavalos nos rentan la casa. Sí. Y por otra feriecita más dice que nos rentan esta moto, pero que nomás la tiene que choferiar usted. ¿Nadie más? Yo, no, apenas para el Junior. No, usted la tiene que choferiar, dice. No quieren que le brinque el conejo ni nada. Y donde miren que le brinque el conejo no van a correr a la verga. Oh, mejor que se la perten a su hijo, a Rancel, a su hermanito. ¿Ah, güey? ¿Pero si la choferiamos? No, 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 no la tienen que choferiar. Pues con la que veía Marquito antes, ¿no? Sí. Es una Suzuki, ahí está. Es una Suzuki 400 LTC. ¿Se va a pasarme así de Rancel con esta? Ah. ¿Con esta qué? ¿Cuánto es la renta aquí? Está el chilo el rojo y una feria. No, ojalá. Lo machaca, conejo. No te la playera te quitan a este loco. Ya agarramos la casa, plebada. No se nos alcancé a grabar ahí porque los dueños no estaban. Nos rompió el hijo del dueño, o sea, era de sus papás. Y no nos pudimos grabar, pero ya andamos queriéndonos regresar a Cuyacán. ¿Qué hora están, conejo? Son las... ¿Cuáles son las 15? Vamos a llegar a las 11 y media, Cuyacán, si Dios quiere. Entonces, plebada, pues ya quedó. Nos vemos en el Cozalazo 2023 de este año, si Dios quiere. Pues, ¿qué más? Hay que venir a divertirnos. Nos acordamos la casa, ¿no? Sí, Joder. ¿Por qué? Ok, andes. Te deberías de ir a... Fíjate lo que vamos a hacer, ¿no? Te voy a prestar. Hay gente loco, cállate. Te voy a prestar por una vaca. Esta vaca ahí me esparza. Gracias por mantener a Mayelito, a mis hijos. Pues, si ya tiene 500, que usted es mía. Sí, Juan, le chingamos. Así anda, tú te andas hablando a los grateros y a mi mamá también. Gracias a esa madre, mi mamá, estoy vivo, güey. Tú me dejaste en la calle, foto. En la calle me dejaste, verga. Acuérdese. Ay, viejo. Le entró la varilla, loco, tenga. Agarra el rollo. Mira, cállate con un rabiatón al viejo. Hace el psiquiatrón, mira, aquí estoy, está en el centro. Agarra, mira, cállate con un rabiatón y una vacuna suiza como la que regalaste antes. O la chingada a otra gente. Así cállate al viejón. Cállate, ahí le va, viejo. Muchas gracias, no es reír mi sentimiento ni coraje. Muchas gracias. ¿Pero por qué? Por mantener a Mayelito, a mis dos hijos, los de acá hasta delante, así nomás. Ay, ¿y el boleto de lotería del 2007 qué? ¿Qué me doy el boleto? Como se lo robó tu mamá y Jaime, hijo de la chingada. Casi que atruyete, mira. Mira, mira, anda el teléfono. También el hijo me robó el rollo. ¿Y tú quieres que le regale una vaca todavía al conejo, viejo? 500 le llegué allá en el marco. ¿Y tú quieres que le regale una, güey? Mira, hasta rabiarte regálele la vaca, no nomás la vaca. Viejo, ahí te vas a rabiar, te voy a agarrarlo para ti y dile. ¿Qué tiene? La pata de la niña, loco. Plevada, pues como pudieron ver, pues ya quedó rentada la casa. Ya nos vemos en el Cozalazo 2023, si Dios quiere. Esperen los videos de esos que se vienen, que yo sé que a muchos de ustedes les gustan. Quiero llevarme a todos los plevios para ir grabando desde aquí, agarrando cura. O sea, algunos videos, algo bien chingones. Eso ya quedó. El X3 está en una sorpresa, le estoy metiendo más sonido. Le estoy metiendo espejos, lo estoy dejando muy chingón también para que salgan los videos. Esperen nuevas sorpresas, esperen regalos de mi parte en estos días. Y muchas gracias por su apoyo. Aquí seguimos a la orden de su amigo Vitor Lía.